¡Bossa! Me parece que ese Homero... Mira qué casualidad estamos hablando en algún momento hablé de Homero y Homero vino a visitarme hoy déjeme ver, mira llegó Homero hoy mira qué casualidad que llegó ¡Oye, Bossa! ¡Ven, sube! ¡Viniste a visitar a Bossa! Esto es que más les haga todo el truco aquí en Cuba Todo lo demás es fantasía Oye Homero compadre, yo te veo de acuerdo Vamos a saludar y a abrazar ¡Oye! ¡Qué bien! Hablando de ti Llego raro ¡Te veo bien! ¡Te veo el perro! ¡Te mantiene como la Coca-Cola! ¡Oye! ¡Qué bien! 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 delegación que fueron músicos, coros y bailarinos. Estuve muchos años de instructor de arte representando el baile cubano internacional, europeo, latino y enseñamos los grupos aficionados en aquella etapa. Seguí y pasé a una escuela de baile profesional aquí en Quinta y Ocho donde había todas las personalidades que existen, Santiago, Andrés Gutiérrez y de ahí empecé, pero entonces empecé a trabajar solo y dirigimos todo, casi todo en Cuba, de los cabarets, hoteles grandes y carnavales desde el año 65. Hasta la fecha estuve trabajando casi 33 años dirigiendo los carnavales de la Habana, la Matanza, la Isla de la Juventud, Pinar del Río y muchos, muchos municipios y provincias de nuestra Cuba. Me he destacado siempre porque he ganado muchos premios, porque me ha gustado mucho esto, nací con eso, yo nací en una asesoria donde había mucho folclore y desde chiquito me gustó mucho eso y eso se me quedó en la sangre hasta la fecha. Entonces he sido responsable de mucha gente que nos hemos ayudado todos. Hemos sido una compañía de amigos, de hermanos que hoy en día muchos de ellos están muy bien, en el caso de nosotros tenemos Humero y tenemos mucha gente, lo menciono porque lo tengo aquí, pero son mucha gente, mucha gente, mucha gente. Y entonces un compañero nuestro, Juan Ari, que empezamos juntos, que yo le agradezco a él mucho la introducción mía aquí en La Habana. Yo fui bailarín del ICR, por siete años, cuando hubo una crisis de bailarines, entonces fuimos un grupo de compañeros y tuvimos siete años y a la vez nos quedamos con todos los cabareños. Actualmente existe que ya no trabajamos ese género, sino actividades y algunos viajes que se han hecho. Yo estuve doce años en Veracruz, de asesor del carnaval, hice tres escuelas de danzón, de que ese baile es típico de Cuba, que aquí no se usa mucho ya, pero se está tratando de rescatar, y de niños, mayores y señores ya de una edad. Y estuve muchos años atendiendo a todos aquellos, he viajado a muchos países, bailando y dirigiendo mi grupo que se llamaba Tropical Navar y Tropicalísimo a la vez. Cuando era Tropical Navar, tenía elementos de carnaval, y cuando era Tropicalísimo, era justamente música para cabaret, con gran vestuario, vestuario nuestro es, tipo Tropicana. En Tropicana estuve a abrir Tropicana, un equipo de nosotros, cortando con Guarari, y a partir de ahí se abrió Tropicana. Hasta actualmente ahora hay otros compañeros que han hecho ya unas producciones con un nivel, de acuerdo a que ellos nosotros no teníamos las condiciones para hacer, queremos trabajar con cosas de uso, y entonces bueno, hemos logrado, de lo mismo el Camagüey, y en cualquier lugar, hemos trabajado toda una vida. Y con la edad que tengo, voy a seguir hasta que no pueda amar. Y entonces bueno, me interesa mucho este trabajo, porque lo llevo en la sangre, y estoy un poco emocionado, pero bueno, no importa. Me encanta mi trabajo, sin él no puedo vivir. Así se dice en Japón, todos mis compañeros, el rey del carnaval, porque toda la vida me he dedicado a eso, y he enseñado a mucha gente, sin ningún interés, sino al contrario, que sean mejores que uno. Pero lo he logrado, y ahí conocimos a Homero, que Homero es una de las personas que fue muy inteligente, como Homero ahí, unos cuantos, pero un Homero con una mala ambiente, y trabajó con nosotros muchas veces en Santa María, en Guanaju y aquí en La Habana. Y se dedicó, y hoy en día, bueno, ya está fuera de Cuba, pero se acuerda de su país, y está trabajando en las cosas cubanas allá, que eso es bonito. ¡Oye! ¡Vamos para la bala! ¡Oye, yo sé que hay mulatas preciosas! ¡Oye, yo sé que hay mulatas! ¡Gracias por ver!